Eduardo, ¿qué opina al respecto? O sea, no puede ser que está justificando el comportamiento de Mari. Él no me cree, él no me cree, él no me cree. Pero si está faltando a su casa... No le contesta el teléfono, le manda buzón. Yo le he tratado de abrir los ojos. Le he dicho que no es una buena mujer. ¿Quién no le contesta el teléfono a quién? No le contesta el teléfono. ¿Y si hay una emergencia con los niños? No le contesta el teléfono, lo apaga y lo manda buzón. ¿Y a ti? Tampoco me contesta, me manda buzón y lo apaga. ¿Tu relación con ella no es buena? No, no es buena. Bueno, pues a ver, vamos a conocer a Mari, que es la nuera de Marisol, quien le llama a la suegra metiche, pero pues no es metiche cuando se trata de que se quede a cargo de los niños, ¿no? Adelante con ella. Yo soy joven y tengo derecho a divertirme. Quiero que mi suegra deje de meterse en la relación que tengo con su hijo. Si él no me dice nada, ella, ¿qué se mete? Maldita vieja, me harta, me hostiga. Ya me tiene hasta aquí. Yo toda la semana cuido a mis hijos. Es justo que cuando él descanse, pues también que los cuide. Es su obligación. ¿Cómo estás, Mari? Estoy muy molesta, muy enojada. Y también estás mal. Sí, sí estoy mal. Sí. ¿Por qué estás mal? Porque mi suegra ya me tiene hasta el gorro. De verdad. No, yo me refería a que estás mal con tu comportamiento y con tu creencia de que la obligación de Marisol es cuidar a tus hijos. Es que yo no tengo ningún acuerdo con esa señora. Ajá. El acuerdo yo lo tengo con Eduardo. Pero Eduardo trabaja. Sí. Entonces, si Eduardo trabaja, para empezar, tú no trabajas. No, yo no trabajo. Te dedicas... Al hogar. Ajá. Pero te cansas en cuatro días del hogar. Sí, la verdad me estreso. Ah. O sea, me estreso, me entro en algún estado de ansiedad. Oye, ¿y por qué no pensaste en eso? O sea, en todas las obligaciones que conllevan formar un hogar, tener obligaciones, procrear hijos, este... Ese tipo de situaciones son para siempre. ¿Las analizaste, las pensaste en algún momento antes de meterte en esos rollos? Sí, sí las analicé, pero lo vuelvo a repetir. El acuerdo es con Eduardo. Eduardo, él estuvo desde un principio de acuerdo. Es más, él me lo dijo. ¿Qué? Mira, yo estoy consciente de que te estresas, de que siempre estás aquí 24-7 con los niños. Date un tiempo tú, ¿no? ¿Él te dijo eso? Ajá, él me lo dijo. ¿Y qué tú dijiste? Ay, sí, me parece muy buena idea. Pues claro, yo lo tuve que aprovechar. Pero a ver, en ese acuerdo te dijo, mira, cuando yo trabaje, voy a dejar a los niños con mi mamá. Te lo dijo. Bueno, no, al principio no me dijo nada, porque él lo hacía. Ajá. Ajá, pero ya empezó a... O sea, él cuidaba a los niños. Él cuidaba a los niños. Pero ¿y cómo? Si trabaja el fin de semana. No, él no trabaja los fines de semana. ¿Cómo? Yo sé la que trabaja. Yo me quedo en el hogar, él trabaja de lunes a viernes. No, los fines de semana también trabaja. Bueno, sí, un rato. Sí, sí trabaja un rato. Pero trabaja. O sea, que sea un rato, ¿con quién se quedan los niños? Aquí cuando hay acuerdos de ese tipo, yo supongo que, oye, se sientan en una mesa, ¿no? Me parece... Es la primera vez que yo me entero de este tipo de acuerdos de, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a trabajar, tú te vas a quedar en la casa, al cuidado de los niños. Y luego yo me voy de fiesta y tú, pues a ver qué haces con los niños, porque como tienes que trabajar, pues a ver dónde los dejas. Porque yo me estreso mucho, ¿no, Adriana? Es como extraño. Es como dicen por ahí, ¿no? Se les hace fácil tomar una decisión a la ligera, decir, bueno, como estamos dos, ahí nos lo repartimos como se pueda. Y claro que estamos tomando en cuenta que hay una tercera persona que entra al quite, ¿no? Que si yo no voy a poder, pues al final mi mamá me va a hacer el favor, la suegra a la que yo no le estoy pidiendo el favor, lo va a hacer y estoy aceptando que lo haga. Porque si a mí no me gustara esta situación, pues entonces no salgo el sábado que sé que se van a quedar con la persona que yo no quiero que se queden. Claro. Entonces estos acuerdos en realidad no están tomando en cuenta la situación. Es más bien como decir cosas que parece que se van a acomodar, pero no cumplen un acuerdo. Porque para cumplir un acuerdo, pues hay una planificación y un compromiso. Claro. Se ve que por aquí no fue así. No creo. Ahora, tengo dos preguntas para ti y tengo que ir a un corte, pero piénsalo, te las voy a decir para que me las respondas después de la pausa, si te parece. Ok. Una, ¿de dónde sacas dinero para la fiesta? Porque la fiesta cuesta. Y cuesta bastante. O sea, se necesita invertirle, por chiquita que sea la fiesta. O sea, me estoy refiriendo al fin de semana, andar de aquí para allá y demás, y además no regresas a tu casa. ¿No? Una. Dos. ¿Por qué de pronto, vamos a suponer que Eduardo en algún momento se harta, se cansa y dice, sabes que ya no más, tienes que elegir o seguir con la fiesta o serte responsable de los niños. ¿Tú estarías dispuesta a perder a tus hijos, a dejarlos de ver y a cederle la custodia total a Eduardo en algún momento dado o lucharías por tus hijos? Es que lo vuelvo a repetir, el acuerdo está entre Eduardo y yo, nada más. Yo no tengo nada que ver con ella. Pero ella fue a tus hijos. O sea, deberías de ser una persona pues como más agradecida. A lo mejor si no fuera tan metiche, sí. Pero ya se la pasa hasta diciéndole que yo la manipulo. O sea, le mete terribles ideas. ¿Y no? Sí, lo manipula. Lo manipula su antojo. Él ya está grandecito y sabe lo que hace. ¿Y tú? Sí, yo también. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32. ¿Y sabe lo que haces? Sí. ¿Sabe lo que estás haciendo? Sí, sí, sé lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿sabes que puedes perder a tus hijos legalmente? Sí, pero yo los asisto de lunes a viernes. ¿Y? Yo los asisto. ¿Y dónde dice en la ley que una mamá o un papá los tiene que asistir de lunes a...? Hay mamás por tú, ¿no? A ver, es que yo no le veo nada de malo que yo me salga a divertir. Yo no digo que eso esté malo. O sea, solamente. Sí. Pero esta señora inventa de más. ¿Y por qué no llegas tres días? Yo no invento de más. Oye, Mari. Usted es una metiche. Mari. No invento de más. Acá estoy. Este, ¿por qué faltas tres días a tu casa a dormir? No son tres días. Bueno, sí, a lo mejor sí. No voy a negar. ¿Sí o no? De repente, sí. De repente, me quedo a dormir con una amiga. La amiga le habla a Eduardo y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya nos pasamos de copas. Ajá. Este se va a quedar en mi casa. Y él está en total acuerdo. ¿Y al otro día llegas? Van como dos veces que llego los lunes. Porque vuelvo a agarrar el trago. Y vuelve a hablar mi amiga, ¿no? ¿O no? Sí, pero no es cada ocho días como ella inventa. Porque ella es una chismosa cada ocho días que te das. ¿Cada cuándo es? Veinte días. Cada veinte días. No es cierto. Es cada ocho días. Él está de acuerdo en totalidad. Es más, yo creo que si yo fuera de verdad la mala, él ya me hubiera dejado. ¿No? O sea, no creo que sea tan... ¿Dijimos que eres la mala? No. Yo digo que eres irresponsable. Es que me está atacando ella. Y que eres desobligada. Sí. Porque también lo eres. No, no soy desobligada. No trabajas. Es que yo lo considero desobligada. A ver, Liga, por favor. ¿A qué le llamas ser desobligada tú? Que ningún día asisto a mis hijos. No. No, 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 no. Los hijos son para siempre. ¿Ok? Una vez que los das a luz, ya, tu vida tiene que cambiar. Y ya no eres tú primero. Son tus hijos. Esa es la mentalidad de cualquier madre, te lo firmo donde quieras. Y de muchos padres también, bendito Dios. Ahora, ¿cómo te vas a desobligar? Desobligar en el diccionario, y te invito a consultarlo, es desatenderse de una obligación. Y tu obligación primaria ante la ley es velar por tus hijos. 24-7. O sea, aquí no hay tregua. Una vez que el niño dice... O le pega la nalgada, se acabó el sueño. O sea, el buen sueño, el buen descanso, porque si el niño llora a mitad de la noche, o le da una temperatura, o lo que pueda ocurrir, pues tienes que atenderlo, tienes que obligarte. Estás obligada a asistir a ese menor, Mario, ¿o no? Pero eso lo hago. Sí, por lo menos desde que nacen hasta los 18 años, pues se tiene que cargar de ellos, ¿no? Claro. Entiendo que ella, pues sí, sienta este derecho a salir a divertirse, pero no de esa forma tan desobligada. Al final lo podrá hacer durante una temporalidad en la que el menor esté siendo cuidado. Pero si pasan días, y si pasan, vamos, varias noches sin que se encargue de ellos, pues claro que hay una desobligación, y esto puede ser sancionado. Ahora, en la edad tan cruzada en la que está, pues la atención de la mamá es muy importante. Pudiera ser en el futuro, bueno, que ella sí se dedique a salir, pero estamos hablando de todavía 10 años más aproximadamente. Pues yo creo, ya cuando los niños son mayorcitos, que se saben valer por sí mismos, que no sé. Por ejemplo, ¿por qué nunca contestas el teléfono? Dice Mari que no le contestas el teléfono, ni a ella y menos a Eduardo. Imagínate que se ofrezca una emergencia, que se necesite algo, que los niños ni siquiera puedan ser cuidados por la abuela, como siempre, y que tengas tú que llegar para hacerte responsable de tus obligaciones. ¿Por qué no contestas? Es algo de lo que ella igual está inventando. ¿Ah, sí contestas? Sí, sí contestas. ¿Cuánta emergencia sí? Bueno, gracias a Dios. ¿Quién te dijo que no contestó? Eduardo le ha marcado y no contesta. Yo le marco a Rosy y tampoco me contesta. A usted no tengo por qué contestarle. A usted no le voy a contestar. Pero si está cuidando a tus hijos, ¿cómo no le vas a contestar? Pero no. Es como si lo dejas con la niñera. A ver, y la niñera te marca porque tú estás trabajando. No dejas que vuelva a sonar el teléfono. Es más, mire, tengo un ejemplo aquí, viviente. Pamela tiene una nena de... ¿Cuántos años tiene Majito? Cuatro apenas, ¿verdad? Y es una secretaria bilingüe. O sea, ella resuelve cosas y hace y demás, se comporta como un adulto. Pero de verdad que sin embargo, o sea, Pamela deja de hacer lo que está haciendo y me dice, perdón, pero es Majo. Y ahí está. Es su prioridad y todo lo entendemos y lo comprendemos y además lo apoyamos. Porque su prioridad es su hija. Que recién cumplió cinco, por cierto, porque me va a decir, mamá, Rocío dijo que tengo cuatro y ya tengo cinco. Y como se siente mayor la señorita, ¿no? Entonces bajo un besote. Pero, o sea, ¿sí sabes de lo que te estoy hablando? Cualquier cosa puede suceder con un niño. Tienes uno de ocho, que te reconoció Eduardo. Y tienes uno de dos. El de dos, ¿qué onda? Pero, bueno, o sea, volvemos a lo mismo. Sí los asisto. De hecho, gracias a Dios, nos ha presentado una oportunidad. O, bueno, una situación en la que me esté marcando porque se han puesto mal. Pues porque no te das cuenta porque lo traes apagado. No, es que eso no es cierto. Claro, es que son calumnias de ella.